Entonces para usted habla la verdad, ¿verdad? Porque hoy el evangelio está acomodado. Está acomodado. Me gusta como predica porque él habla la verdad. Pero nunca lo ha saludado. No lo conozco en persona, no. No, ¿y por qué? Porque nunca he tenido oportunidad de encontrarlo, ni de verlo cerca. Solo así del álcool es escuchar a hablar. Pero cuando lo mira lo saluda. Ah, pero ahí va a haber personas que en este momento van a comentar que usted... Defiende a alguien que ofende, dice, pero para usted no es ofensa, ¿verdad? Para mí no es ofensa. ¿A qué no? No. Porque la verdad es que le dice a cualquiera. Que de repente él habla a lo como está la Biblia. Y bastante gente está acomodada que no predican el evangelio como él, no que... No predican lo que es. Y lo que la gente diga, a mí me importa un pepino. Pero la verdad. ¿Así de fácil? Así de fácil, sí. Es feo. ¿Le gusta, ah? Me decía así, ¿le gusta qué a mí? Me gusta como predica. Para alguna gente es feo, se escucha feo eso cuando él habla esas palabras, pero... Así habla él. Pero si ciertas palabras que dice, es la verdad. ¿Cuáles son las palabras que más le suenan a usted cuando él predica? ¿Cuál es lo que más recuerda? Lo que recuerdo... Cuando le da duro a los pastores, cuando dice a los marihuaneros, a esas mujeres que quiquiallan. Que pintan el pelo, pintan el pico, ¿cómo es? Institutas de marihuaneros. Los caineros, marihuaneros, de esos perros, de esos... Y cuando dije... Yo me río más bien, a mí me cae en gracia lo que él predica. De veras. ¿Se destresa? Sí, me gusta escucharlo. No, hombre. Y hay otra frase que dice que pastores a culé, ¿cómo es? Pastores a culé. Es que mira, yo desde ese puesto yo iba a la iglesia. Ajá. Y yo miraba, iba a varias iglesias, yo miraba tantas cosas, pa. Porque mi padre me llevaba a la católica. Y a mí me gustaba la evangélica. Pero en la católica yo miraba a los predicadores. Y todos los de ahí, bastantes bailando, con el cigarrito en la boca. Y después de que alguien de la iglesia, a mí eso nunca me gustó. Porque eso a Dios no le agrada. ¿No es así? Dios de orden, pa. Dios de orden, sí. No desorden. Ajá. A mí eso no me gustaba. Carmen, estamos con Carmen. Y yo he pintado varias iglesias. Ajá. Y yo he visto tantas cosas, por eso... Y lo que Santiago predica, predica la verdad. Eso que insulta a la gente... ¿Para qué ganas, Karol? Sí, la verdad. En toda la iglesia, un montón de mujeres bien pintaditas, las cejas pintadas, con pantaloncitos, con tancones. Y eso a Dios no le agrada. Bueno, en mí yo pienso así, ¿verdad? No sé, en la demás gente. No es fácil, entonces, para Carmen. No es fácil. Sí. Como le digo, ¿de qué me sirve yo ir a una iglesia? Y voy a venir a mi casa a pelear. O a estar con aquel odio en el corazón, aquel odio con los vecinos. En plecos. En chisme, yo mejor no salgo de mi casa. Porque Dios le juguete. Entonces, podemos decir que Carmen, la vecina de Mauda, de Maco, de Orbelina, la vecina del barrio Los Bondadosos... Le gusta cómo Santiago Zúñiga le da duro a la gente y cómo predica, porque predica la verdad. Se declara admiradora de Santiago Zúñiga. Exactamente, sí. Porque no es frío y no caliente. No caliente. Dice las cosas como son. Exactamente, dice las cosas como son. Y no le teme nada, ni miedo a nada. Bueno, ahí está Carmen. Y así todos los guardas, mira, todavía está vivo ahí. Qué cosas, Lula. Qué cosas. Bueno, entonces, saludar entonces, la admiradora de Santiago Zúñiga, la número uno, está acá. Se recupere luego. Se recupere luego. Estaba preocupada. Conmigando todo tocó. Y es que suena ese sonido también, ¿va Carmen? Que suena, eh. Sí, mire, Carmen, la número uno, la fan número uno. Y una mujer, mire, que normalmente las mujeres son las que más critican a Santiago, pero ella no. Dice que usted más bien, más bien lo mira. Y me gusta, lo admiro cómo predica, me gusta cómo predica. No es hipote. No, es hipote y habla, la verdad. No, ahí está. Y usted va a una iglesia, en vez, ni le hablan nada, y afuera son otros, papá. Y lo andan en chismas, y yo no he visto, yo lo he escuchado. Y usted, o sea, hay gente que es candil en la calle y oscuridad en la casa. Exactamente, sí. Son una cosa en la iglesia y afuera. Y afuera son otros. Bueno, está caliente esto. Mire, estamos con Carmen, la vecina admiradora de Santiago Zúñiga, el famoso apóstol Santiago. 100%. ¿Le gusta cómo dice las cosas? Me gusta cómo predica. ¿Y no se raja usted? No. ¿Y si la van a criticar por eso, ni modo? Ni modo que critiquen. ¿Cuántas no me toquen? Suficiente. Las criticaciones, ahí me van y me vienen. ¡Saludos a todos, nos vamos!